Hola amigos de Sensacine México, bienvenidos a un nuevo video. El final de WandaVision continúa dejando muchas teorías sobre el futuro del MCU y por ello aquí te traemos 7 cosas que quizá no viste en el último capítulo. En la batalla del comienzo entre Wanda y Agatha, la primera le deja caer un coche a la segunda y cuando Maximoff va a investigar solo están las botas. Esto es un guiño peculiar dado que en El Mago de Oz una bruja es aplastada por una casa y justo lo único que se ve son sus botas. Agatha menciona que el poder de Bruja Escarlata es aún mayor que el Hechicero Supremo en referencia a Doctor Strange, con quien Wanda se encontrará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y quizá ahí se confirme la disparidad de habilidades. Ahora Mónica ha demostrado una nueva habilidad. Ya no solo una luz azul cubre su cuerpo y hace brillar sus ojos, sino que también un tono amarillento la hizo intangible por un momento y absorbió la energía en movimiento de las balas, por lo que la protagonista tiene diversas formas de utilizar sus nuevas habilidades. Este libro ahora le ha despertado la curiosidad a Wanda. Se trata del Dark Hold, que incluso tiene un capítulo dedicado a Bruja Escarlata y que podría ser un primer acercamiento para la entrada de otro personaje al MCU, ya que Cazón es el autor, un dios antiguo y demonio muy poderoso. La conversación entre las dos versiones de Visión realmente tiene connotaciones filosóficas, ya que se trata de la paradoja de Teseo, que incluso se remonta a la Antigua Grecia, en la que discutían sobre el reemplazo de las tablas del barco. La Skrull que se presenta frente a Mónica hace referencia a un amigo que quiere encontrarse con Rambo, en una referencia que podría apuntar a Capitana Marvel o Nick Fury. Wanda aparece de una forma peculiar leyendo el Dark Hold en la segunda escena postcréditos del último capítulo de WandaVision, algo que se asemeja a la técnica que ocupaba Doctor Strange y que tenía que ver con la dimensión astral. Mientras su cuerpo físico permanece en un lugar, su esencia está haciendo algo más. Estos fueron algunos easter eggs del último capítulo de WandaVision. Cuéntanos aquí abajo qué te pareció la serie y nos vemos en el próximo video.